Gracias a todo lo que nos da, nos provee por finales y nuestras fuerzas. Entonces hemos compartido algo ameno, algo latino, así, sencillo, porque queríamos reunirlo. Yo quería reunir a todos ustedes. Hubiera querido reunir a más, no se ha aburrido. Entonces esto, esto, estas canastas con mucho amor, es una donación, creo que no sale de mi bolsillo. Es gracias a Dios, gracias a Néstor Rivera, de Estados Unidos, que siempre hace posible, dibuja una sonrisa en el necesitado, en el niño, y esta vez se está tocando a ustedes. Entonces vamos a llamar, va a sonar su nombre de ahí y van a pasar ahí a sentarse y a entregarle su canasta. Lucinda Zapata. Tomás Zapata. Tomás Zapata. Tomás Zapata. Americano Labo. ¡Suscríbete! 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 ¡Mari! ¡Suscríbete! 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 ¡Está completo! ¡Ya no lo van a sacar! ¡Manuelito Carmas! ¡Manuelito! ¡Julian Vargas! ¡Julian Vargas! ¡Gracias! ¡Hum!". ¡Luzmila Pérez! ¡Losmila! ¡Luzmila! Teresa Velaquy ¡Máxima Pérez! ¡Máxima Marini! ¡Octavia Mendoza! ¡Betis Rosales! ¡Betis Rosales! ¡Felipita! 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 ¡Betis Rosales! ¡Felipita! ¡Betis Rosales! ¡Felipita! 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 Eugenia Zabaleta Ruiz Eugenia Zabaleta Ruiz Floralca Florita Osvaldo, el señor Osvaldo Pasa Floralca Las damas primeras Las damas primeras Las damas primeras Pasa usted Creo que hemos terminado por el día de hoy Espero pues que les haya gustado este compartir Como de nuevo lo repito, lo hemos hecho con mucho amor Hemos tenido también el apoyo del equipo Todos los de Verdecito y los demás Somos del equipo Y que trabajamos El año pasado hemos trabajado con niños hasta ahora Esta vez nos ha tocado con ustedes Y espero que Dios el Altísimo pues nos dé vida Para el otro año poder hacer algo Un poquito más grande Depende de él Porque todo depende de él Que consigamos de pronto por ahí una donación Para poder trabajar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!